Música A Tesea y Turismo San Ignacio apuesta por el desarrollo profesional de los estudiantes que cursan con nosotros y también del sector en general y por la formación continua. Y en este marco de formación continua y de contacto con el sector se enmarcan las jornadas de tendencias que organizamos con Magmatri. Este año hemos, evidentemente, en línea con la situación global económica en la que nos encontramos, hemos entendido que tocaba hablar del tema laboral, del tema de las personas, del tema de cómo estar posicionados en este mercado laboral. Pero creo que es una obviedad que con 29 millones de internautas en España, 21 de los cuales en redes sociales, 200 millones de cuentas en Twitter, 600 millones en Facebook, creo que Internet tiene un peso. Hay unos que llegan a Facebook, otros que se quedan en LinkedIn y otros que miran en todos los primeros resultados del buscador. Entonces, quien diga que eso no es importante, es que no se está dando cuenta. En el sector turístico, evidentemente, evidentemente, es importantísima la reputación. Cuando tú pones el nombre del hotel, ves los primeros resultados, las opiniones de Google. ¿Quién ha puesto las opiniones en Google? ¿La competencia? ¿Cuántas veces nos hemos encontrado con esto? Que realmente, ¿quién hay detrás? No es el cliente, sino que es un tercero. Por tanto, en el sector turístico, respecto a la marca, es claro que la importancia de la reputación es evidente. Estamos en un mercado cambiante. Por tanto, ¿qué me interesa a mí? Si yo voy dirigido al público griego, lo que me interesa saber es cuál es el buscador predominante en Grecia. ¿O no? ¿Y qué lo voy a buscar por Google.es? Pues no, por el Google.gr de Grecia. Por tanto, me voy a automonitorizar yo para observar los primeros resultados en el mercado al cual yo voy dirigido. ¿En qué países me posiciono? ¿Y en qué idioma? Evidentemente. Marca personal. Primero, tendremos que saber quiénes somos. Una vez sabemos quiénes somos, vamos a ver cuál es nuestro valor de marca. La marca es lo que me singulariza en el mercado. La reputación es lo que los demás piensan de mí. Pensar cuáles son vuestros potenciales como marca personal y veamos cuál es nuestra proyección. Yo te empleo y te aseguro una estabilidad, una seguridad. Este modelo ya se ha acabado. Es decir, yo no puedo asegurarte nada como empresa. Y ahora lo único que puedo ofrecer como empleador es cuidarte tu talento. Es decir, oye, tú tienes talento, yo te lo cuido mientras estés conmigo. Las empresas especialmente han puesto énfasis en mover, en cambiar, en dinamizar los equipos comerciales y ahí sí que han estado intensificando su búsqueda en buscando a aquellas personas que les ayuden a salir de esta situación actual. Personas que se diferencien. Mi proyecto ahora es encontrar trabajo. ¿Qué estrategia voy a aplicar? ¿Qué acciones voy a llevar a cabo? Hay que diversificar de alguna forma mis acciones y preparar esa estrategia para el perfil que yo tengo, para lo que yo estoy buscando, que es lo que más me va a convenir. Un portal generalista, un portal especializado, redes sociales, profesionales, networking personal. En tema de currículum, mi consejo es para una primera entrevista que sea en una página y bien explicado y que no esté inflado, sino que es directo y para lo que uno aplica. Y lo que sí que creo que tiene que estar más una segunda versión extendida para la primera entrevista. Pero el 80% de las decisiones que un entrevistador toma, las toma en los primeros tres minutos de una entrevista. Del 2010 al 2011 ha habido un incremento en nuestros usuarios muy importante. Se ha incrementado en un 45% la disponibilidad a movilidad geográfica. Entonces, a nivel de mercado, hombre, ahora mismo es la expatriación. Y para el sector, yo creo, lo decías muy bien, yo creo que es básico. Es algo que tendríais que decir aquí, que alguien esté mínimo dos años fuera en una cadena, en una empresa internacional, sin duda. Somos productos de marketing, ¿no? También. Y tenemos que construir nuestras cuatro P's. Nuestro producto, nuestro precio, nuestra comunicación y nuestra distribución. Pero también cuando yo empezaba a aprender el marketing 2.0 y me han dicho, oye, tú ya tienes una landing page. Entonces me di cuenta que el marketing también ha cambiado. Ha cambiado el entorno, ha cambiado las relaciones, ha cambiado la forma de hablar y ha cambiado la forma de comunicarnos. Y por lo tanto, nosotros también tenemos que cambiar y evolucionar.